Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a HackTrickTV. Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona Sporting Club, atendió a los medios de comunicación este miércoles, donde confirmó la llegada del central Lucas Sosa y el volante Joao Ortiz al cuadro torero para la temporada 2022. Sobre Lucas Sosa dijo, está cerrado de palabra desde anoche y hoy se están elaborando los contratos, el cual esperamos firmarlo en el transcurso del día de hoy y máximo mañana poder hacer el anuncio oficial. Por su parte el volante Joao Ortiz también está muy cerca de ese refuerzo del conjunto amarillo. Además, el principal de los amarillos indicó que el jugador Carlos Garcés mantiene el contrato con el club y si es tenido en cuenta para la siguiente temporada, mientras que el Sergio López no continuará en el equipo. No, Carlos Garcés tiene contrato con nosotros, es tenido en cuenta, aunque por su representante, que también lo ha expresado públicamente, tiene algunas opciones de jugar en el exterior. Y López no es tenido en cuenta para esta temporada, también se lo hemos comunicado a su representante, porque tiene unos días más, evidentemente, con la intención de llegar a un acuerdo con otra institución, el cual está a cargo su empresario. Ángel Mena, que acabó hace poco la temporada con el Club León de México, se encuentra de vacaciones en Ecuador y aprovechó para visitar las instalaciones de su ex equipo, el Club Sport Emelec. El ángel del gol aprovecha cualquier oportunidad para saludar a sus ex compañeros en el cuadro azul, que sigue siendo su casa. Gonzalo Plata reveló que le dijo su madre, por el accidente de tránsito que ocasionó en España, tras conducir bajo los efectos del alcohol. Ella sabe que esas cosas no se pueden hacer, me aconsejó que no lo vuelva a hacer y que piense bien todo, expresó Plata en entrevista con Diario Expreso. Son cosas que a cualquiera le puede pasar, lamentablemente me pasó a mí, pero no volverá a ocurrir, esas cosas no se pueden hacer y no se deben repetir. Complementó el extremo de 21 años, que ya se reintegró a los entrenamientos con el Valladolid. Jeremy Sarmiento se recupera El colega Oscar Portilla del Canal del Fútbol mantuvo una conversación con alguien del entorno de Jeremy Sarmiento, que le informó que su recuperación avanza muy bien. Recordar que Sarmiento se lesionó del isquiotibial el 1 de diciembre ante el West Ham en su primer partido como titular con el Brighton en la Premier League. Por ello tuvo que ser operado en su pierna izquierda y afrontar la recuperación de cuatro meses. Sin embargo, todo apunta a que volverá a las canchas antes de tiempo. Está en un extraordinario proceso de recuperación, mucho más rápido de lo esperado. Camina sin muletas hace varios días, hace una vida normal, va al gimnasio y tiene un fisioterapeuta personal. Lo más probable es que en un mes y medio ya haga fútbol. Esto quiere decir que después de la primera semana de febrero, él ya puede estar en las canchas. Mencionó Portilla en el Canal del Fútbol. Fiorin Capié ha sido detectado como positivo en Ecuador. Así le informó su equipo, el Bayer Leverkusen, a través de sus cuentas oficiales. El tricolor se contagió durante su estancia en Ecuador por las vacaciones de Navidad y fin de año. El jugador que también se está recuperando en una lesión leve deberá volver a Alemania con su equipo cuando haya superado el virus. En actividad de ecuatorianos en el exterior, el boavista Di Jackson Poroso empató a uno en su visita al Vitoria Guimarães. El defensor ecuatoriano como es habitual fue titular en su equipo y disputó todo el encuentro. El boavista se ubica en la posición 10 de la tabla con 16 unidades. Vámonos hasta Turquía, donde por la Copa de dicho país, el Fenerbahçe de Ener Valencia logró la clasificación a los octavos de final del torneo. Tras vencer 2 por 0 en la prórroga a su rival, el delantero tricolor volvió a encontrarse con el gol luego de superar su lesión. Valencia anotó el primer tanto del Fenerbahçe mediante tiro penal.